en la comunicación wifi de la e6xt en este ipad nos aparecen las opciones en directo importar instantánea pero en directo no puede hacer hacerlo con visor remoto o control remoto porque porque no hay esta comunicación sólo con las cámaras más grandes y lo intentamos nos va a parecer que no nos acepta que es lo que podemos hacer entonces con la e6 e5xt bueno podemos hacer dos opciones una de ellas podemos tomar unas una imagen instantánea aquí ya tomó una imagen instantánea o tenemos la otra opción de poder importar las imágenes de la cámara hacia el ipad en este caso sólo tiene una imagen y bueno ahí se está importando lo que está en la memoria de la cámara y aquí lo podemos ver nosotros que ya tenemos bueno aquí se fue toda la biblioteca pero aquí podemos ver que está esta imagen que se bajó de la memoria de esta cámara e6xt